Hoy, con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, marcamos el inicio del más grande proceso de accesibilidad a la vivienda digna y propia. Las palabras del Dr. Rafael Barón Dulurrijo Choletín, alcalde del municipio de Higüey. Este acto se está realizando simultáneamente en 10 municipios, tengo entendido, con la presencia de uno de ellos del señor Presidente de la República. Y nosotros nos sentimos muy contentos porque este no solo es el único plan también que tiene el gobierno que preside el presidente Luis Abinader, sino que también hay otro plan que también lo va a desarrollar el INVI, donde ya hemos tenido reuniones, donde incluso está en el proceso ahora de buscar los terrenos aquí en Higüey y en Bávaro. Es decir, es un plan habitacional extendido. Así que felicitamos a los desarrolladores y felicitamos al Ministerio de la Presidencia por esta iniciativa. Muchas gracias. Oficialmente, Plan Nacional de Vivienda de Familia Feliz.